...para reparar el daño causado por Robustus en París. Y aunque extrañamos a nuestros héroes, Ladybug y Cat Noir, tuvieron que ausentarse por una buena razón, para ayudar y salvar a Nueva York. ¡Marinette! ¡Estamos esperándote! ¿Recuerdas tu sorpresa para Adrien, tu amigo? ¡Ay! ¡No lo sé, Alia! Mañana volveremos a París. ¡Ya habrá tiempo de hacerte más preguntas! ¡Vamos!